¿Qué es lo que sucede cuando gana el gobernador? Él tenía dos caminos. Uno era trabajar de la mano del gobierno federal para darle gobernabilidad al Estado. La otra era convencer al PRI al PAN que tenían la mayoría. Esa es la verdad. Yo no me puedo quejar de lo que el pueblo de Nuevo León decidió. Cuando él llega al gobierno, tiene un sesgo ideológico. Todo su gabinete, la mitad de su gabinete está integrado por personajes cercanos a la iniciativa privada, que son excelentes personas para hacer dinero, pero no entienden a la política del país. Y entonces, en este sesgo ideológico, sigue pensando en la confrontación con el gobierno federal. Se alía con el PRI, con el PAN. Muchos de sus asesores del sector empresarial que le dijeron, cásate con el PRI, con el PAN, ahora le repudiaron. Y acuérdense de todos sus asesores que ya se le fueron cuando decidió hacer un acuerdo con la Federación de Gobernabilidad. Todo el mundo dice, ¿por qué el presidente? El presidente tiene... Lo primero que tiene que hacer es el titular del Poder Ejecutivo en cualquier Estado. Cuando se está rasurando, si tienen barba, se está lavando los dientes, se está peinando, es pensar, ¿qué voy a hacer hoy para que haya gobernabilidad en mi Estado? Un legislador tiene una misión diferente. El del Poder Judicial tiene una misión diferente. Pero el Ejecutivo es el responsable de la gobernabilidad.